Estar acá en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y demás, nos tomamos un avión y nos vamos directamente para Chaco. Para Chaco, para hablar justamente con Juan Carlos Basilev Ivanov, que es candidato a gobernador de la provincia de Chaco. Juan Carlos, muchas gracias por atendernos. Jorge y Rosario, te saludamos. Buenas tardes, Diana. Gracias a usted por su llamado. No, por favor. Contanos un poquito, porque es como decimos siempre, ¿y la carrera a las elecciones ya empezó? Sí, empezó hace rato. Están en función con los actos de inauguración y demás, el centro-sevitismo, pero es normal. Cuando uno compita no hay que quejarse, porque hoy la gente, yo le digo que desde 2015 a hoy ya hay diferencias ya en cuanto al comportamiento de la gente. La gente ya no se la carga más. Eso, el mito ese que le trae a los votos, que la gente se deja llevar y todo lo demás. La gente sabe a quién votar, sabe elegir. Hace un compromiso personal con el sistema democrático. Pues eso es lo que hemos empezado, hemos retrocedido en la economía, en los valores, en fin, pero hoy la gente tiene cultura cívica. Y fíjese, yo soy del Chaco, soy de la puerta, la localidad se llama Juan José Castillo, el departamento más grande de aquí del Chaco. Y acá vivimos en esta comunidad, tenemos aproximadamente una población de aborígenes todas, de Uchi, que nos ven también de habitantes. Y bueno, es una comunidad empobrecida, mezcla con alemanes de Olverde, con el gozo de padres nacionales de Bulgaria, y terminación salta. Y después me vine acá al Chaco. En Castillo, estudié la elaboración en Santa Fe. Luego, me invité acá, fui diputado en 2001. Bueno, después de los periodos, fui vicegobernador. Y un año y medio, cuando capitán y fue ese gabinete, tuve que estar a cargo de la gobernación. Claro. Yo quería hablar un poco de cuando fuiste vicegobernador. Con Capitanich. ¿Qué recuerdos tenés de eso? Hoy con el diario del lunes, ¿cómo lo contás, cómo lo recordás? Y al mismo tiempo... Si te tengo que contar anódotas, me conté cuatro días. Me quedo un poco... Con cuatro días nos quedamos cortos, igual te digo. Sí, nos quedamos cortos. Hay que escribir un libro, anódotas increíbles, jugosas. Sí, sí me tienen sus actividades, sí me tienen a nadie. Anódotas propias de la política, traiciones, bajaban a última hora. En la primera campaña, a mí me llama Capitanich, yo fui, hicimos la campaña, él era senador, yo era diputada provincial, hicimos juntos la campaña. Diputados también, con el actual gobernador, el saco, Petro, que fue... que yo lo había puesto... Él lo había puesto en vivienda, por pedido mío, y que yo lo había puesto en vivienda, cuando yo estuve el año y medio gobernando. Él es... Ese es el actual gobernador, el intendente de una ciudad que se llama Carilla, en este lado. Sí. Bueno, en el primer periodo, yo he sido diputado hasta el 2005, estaba hablando de una amiga sanjuarino, que lo estudiaba conmigo en Santa Fe, quedando, digamos, en la gruta, la famosa gruta que está, quedando en la costa de la cordillera. Y si yo lo llamo, yo le dije, mirá, me voy a Mar del Plata, que me en el departamento, ahí me voy de ahí, le digo, y estoy unos días después de ir para allá. A continuación me quedé a Mar del Plata, me quedé viviendo ahí, y también me llamaba, yo le era senador. Me llamaba, que íbamos, que la campaña, que la campaña de Reynado, yo no quería saber nada, anticipar más, porque... Eso pasó en la cita de casa. Él me dejó a visitar, me la traje al chaco, y me dejó acá en el internet, porque acá se iba a ir, al impenetrado, al norte. Acá teníamos un parque de 100.000 hectáreas, que es el impenetrado, donde está poblado a la vuelta, por criollos y abrígenes. Me busco acá, y yo tenía que hacerle el trabajo de la, de las internas. Y me dice, te ayudo a las internas, y yo me vuelvo. El último día, cuando me había que inscribir la lista, me dice, ¿y me vas a acompañar o no? Yo no quería más en un parque. Y me dice, no, me tiene que acompañar a la última, y se va a más. Y me dice, no era, el Raza, que era el candidato, y fue gobernador, el senador nacional, jefe del bloque radical. Había sido mi compañero, yo estuve en Santa Fe, él no me dictaba en nada, yo estuve 18, no, pero de 28, pero era la carrera con él, eso era el contrincante, no, que llevaba 35 puntos, cuando empezaba la campaña. Bueno, me dijeron nada, llegaron a perder, pero es un honor ser candidato de una fórmula, en que se tiene, porque yo represento a mi partido, así que, bueno, la compañía, y después yo le armé una colectora, con siete partidos, hasta el próximo, de nosotros. Acuerdo que, una reunión, me gusta a veces hablar contando a mí, para que tenga sentido lo que es la política, la traducción, pero a veces los jóvenes no saben cómo, no se hace política, o cómo, y eso es lo que yo te estoy contando, yo fui diputado, yo siempre estuve, como yo estuve en la universidad, me recibí, cuando vine, yo me recibí en el 73, ingresé en el 69 con el Cordobás, en Santa Fe. Cuando vine acá, yo era de las abuelas, de la, era una colo, acá era una aldea, Nicodé tiene 50 mil habitantes, una ciudad, pero en esa época era una aldea, no teníamos pavimento, no había ruta pavimentada, no había teléfono, no había televisión, cuando yo vine, yo recibí, yo era maestro, de la universidad, la población de siempre, tiene que haber robado el título, si nadie sabía que estudiaba, claro, yo no era del centro, no era de la, de la crema, bueno, en conclusión, llegué a ser diputado provincial, empezamos a trabajar, para ganar las elecciones, con la titanix, lo acepté, y acompañarlo, hicimos toda la campaña, yo le armé el frente, con siete partidos, el día, el día de tener algo, te cuento esto de manera, perdón, te cuento esto todo rápido, el día de que estábamos inscribiendo la lista, yo armé el frente, este, y me no me dio un cinto, me dio otra palabra, me dio otra palabra, me dio más, vino al chato, hizo el acto, me acuerdo, vino ahí un monumento, acá se llama, en la garita de Len, no sé si suena ya, sí, sí, ahí murieron, pero son 32, este, militantes, que los llevaban, nos trabajaban a Formosa, y simularon, sobre la ruta, simularon, este, una pelea, un enfrentamiento, y lo fusilaron a todos, y, desde aquí, cuando era presidente, vino y dije, un acto, y él, la garantizó, ese acto, y, lo priorizó, al deputado de Gobernador, que era radical, en ese momento, a Niki, ayudando a ser nosotros, y me acuerdo, que fui al palco, y nos mandé un gabinero, a veces no nos ayudó, para, para la campaña, y el cóctico, yo me rasqué, y me llamaba, y me llamaba, cuando el último, a ver, le quedaron a cerrar la lista, me hicieron bajar, por uno erradicado, bueno, todo mi historia, bueno, terminamos de ganar el cuento, el primer mandato, e hizo muchas obras, porque Capitani es muy trabajador, yo tengo diferencias con él, por su estilo, por su, me llamaba, que está en la provincia, y, y, este, ¿está ahí Juan Carlos? ¿está ahí Juan Carlos? ah, sí, se cortó, se cortó, se cortó, pero yo escuché, ah, perfecto, perfecto, le pido, estamos, nos quedan 30 segundos de programa, si le parece bien, para poder cerrar, ¿por dónde, por qué lista va a ir, como, resúmame, bueno, yo terminé, claro, yo terminé el mandato en 2015, sí, yo voy a ir a las PASO, por, acá tenemos un frente, que se llama Frente Chaco, me parece más, sí, ese frente, ya, hoy está superado, yo armé otro frente, vamos a ir, no sé si llegaremos a la interna, hoy voy a largar el espacio, no sé qué va a hacer el gobernador actual, no sé, ¿va a ir en contra del gobernador actual, va a ir en contra del capitán? no, no, en contra de nadie, yo le arreglé la candidatura, ellos todavía no largaron la candidatura, capitán es intendente de la capital del Chaco, de la resistencia, sí, y, bueno, el gobernador actual fue mi, el clavo, o sea, no, al contrario, yo le di la posibilidad de hacer el gobernador, claro, porque lo mantuvo en el cargo, lo querían sacar, y bueno, cuando vino el capitán y cuando volvió, lo echó, este, y después, bueno, lo aceptaron, lo dieron a la unidad, y yo me borré, pero, nunca más del 27 de febrero del 2015, estando en el mandato, como dice el gobernador, me di más un reportaje, porque el capitán y vino, ni habló conmigo, porque había tenido diferencias, y bueno, yo me borré la política, me dijo ahora, presidente de la Cámara de Diputados, este, y ahora sigue siendo diputado provincial, y yo, bueno, pensaba no volver, pero, la gente, perdimos el tiempo biológico importante para la política. Tal cual. Así que, bienvenido de vuelta a la política, Juan Carlos. estuve siempre hablando con la gente, que se va, pero bueno, ahora, tengo esta responsabilidad, de acompañar a lo que quiere la gente, la gente quiere, mire, la gente quiere tranquilidad, la gente quiere superar la grieta, por suerte, en el Chaco, no tenemos a grieta que se ve en televisión. Claro. Esa agresividad que hay de los periodistas, a ver, se puede decir lo que quiero, yo no soy kirchnerista, no soy menemista, yo soy, me costó serme peronista, porque yo no soy personalista. Claro. Pero, cuando me dice peronista, me dice peronista. A mí, en la época de la dictadura, me venía a buscar ejército, me acuerdo, me detuvieron dos hermanos, en la época de Isabel, y yo no me fui del partido. ¿Por qué lo detuvieron? ¿Por qué lo detuvieron en la época de Isabel? Y porque en la época de Isabel no te detenían, acusándote que eras guerrilleros, entonces yo, como yo era abogado, hacía penal, y le preguntaba a los policías, ¿y por qué? Exiguen a mí, a los intelectuales, si saben que yo no soy guerrilleros. No, no, nosotros seguimos a todos aquellos que están ilustrados, y una población como tu pueblo, lo dice, que puede decir, si hay una cuestión ideológica, o si hay un movimiento en contra de nosotros, no puede ser, no puede ser un líder. Entonces se perseguía para atomizar a la gente, para que la gente se repliegue, que la gente no intervenga en nada, y como yo había tenido militancia estudiantil, yo militaba en la facultad, entonces, por el solo hecho de, vos eras inteligente, preparado, vos eras peligroso. Entonces no te hacían nada a mí, y vinieron, detuvieron mis hermanos, yo perdí, mi hermano estaba, mi hermano estaba en el judicialismo, acá vino haciendo campaña, vino Alfonsín, de la ayuda, y él terminó siendo alfonsinista, y lo terminó, porque después, por desgracia, fue un accidente, pero yo seguí militando en el economismo, siempre en contra de la corriente, encima después cuando vino Cafiero, yo integraba la renovación, con de la Sota, y lo traje al Chaco, que tenía la misma de a él. Debe haber sufrido mucho lo que le pasó a de la Sota, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, y yo lo traje, era brillante, la Sota, y nosotros, en esa época, ustedes lástima, no tienen tiempo, porque, yo me invitaba con un diputado nacional, un médico, su hermano fue vicegobernador de la Gana Chaco, y él era diputado nacional, y él era secretario de la renovación de Río Hondo, Río Hondo de Santiago del Estero. Claro, sí. Y, sí, y nosotros militábamos con Cafiero, y usted sabe por qué se perdió la elección con Menem, no sé si saben. No, ¿por qué? Por su voz que es joven. Muy joven. Es porque resulta claro, porque, en esa época, la fórmula era Cafiero Bernet, Bernet había sido el gobernador de Santa Fe, y Bernet representaba a Lorenzo Miguel, el famoso creador de las 62 organizaciones, que después terminó en mano, el 62 organizaciones peronistas, que terminó en mano del traidor de Don Novo de Neva, que cuando murió las hijas, ahora se están peleando con los testaceros, con la plata. O sea, terminó, terminó, las 62 organizaciones peronistas, en mano del matriz está liberal. Miren lo que es la historia. Y yo no viví esa historia, porque militábamos junto a los dirigentes gremiales, y bueno, le estaba contando esto, no sé, a ver, no sé qué le estaba diciendo. No, lo que le propongo, Juan Carlos, es un día con un poco más de tiempo, puede contar todas las anécdotas que le parezca, y nos dedicamos específicamente a hablar de eso, me encantó, porque, aparte, contar esto del peronismo y demás, es muy interesante contar esa parte de la historia que no todo el mundo cuenta. No, el peronismo y el radicalismo, mira, yo, que fue gobernador acá dos veces, hoy es senador, presidente del bloque radical, en el Senado. Claro. Bueno, hagamos eso, contemos un poco las anécdotas y demás, ¿le parece? ¿Cómo? Me encantó, contar las anécdotas y demás un día con un poco más de tiempo, porque nosotros tenemos un programa de dos horas. Mire, ya estoy, me tienen que agarrar bien a tiempo, porque como largué hace una semana a la candidatura, ya me estoy viajando, porque me voy a canal. Bueno, hagamos algo, ah, bueno, pero si se viene, si se viene a la ciudad de La Plata, puede venir a hablar tranquilamente acá. Y no sé si no, porque como es, a ver, tengo amigos en Buenos Aires, el año y medio que fui gobernador, ¿de acuerdo? Y después le voy a hablar de la primera vez que fui a la Casa José, a los diez minutos que entré, no más, porque participé de una reunión, el capitán y el jefe de la Inete, y tuve una verdad con barril, y me después inculé todos los medios, y le dije la realidad. Pero claro, porque el por fin no está acostumbrado, a que vos creen que vos, porque vos vas a una aldea como a Cali del Impenetrado, de que vos sos un pobrecito, un turco. No, 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 yo conozco a Chaco, es muy lindo. Es el primero que te dicen, che, boludo, che, estupi, así, no quiero decir las palabras, pero, me levanté una calentura, hasta los, hasta, me acuerdo que hasta los granaderos, y estábamos con todos los gobernadores, y bueno, después tuve un truco con el jefe de la Inete, y siempre digo, cuando me preguntan por Cristina, porque, me preguntan cómo fue la gestión de Cristina, que yo estaba ahí, y los padrón, y yo le digo, mire, yo soy adorado, si yo me tengo que guiar por la prensa, no puedo odiarme, porque, 40 años que ha sido la profesión de la vacía, claro, claramente, y es penal, yo para saber, para opinar, tengo que ver el expediente, claro, tal cual, no puedo odiarme, porque, a ver, el tema de los padrón, sabemos los que dijeron los testigos, sabemos los que dijeron las partes, hay secretos de sumario, y resulta que el diario que le diga una nación, sale dos días antes que salga al despacho, entonces, ¿yo puedo creer en la justicia? No estoy cuestionando la justicia, y le digo, porque yo creo que, soy universitario hasta hoy, luego Clarín, luego La Nación, puedo estar en acuerdo, no biológicamente, pero son diarios de la época, tienen noticias, tienen buenos columnistas, y cada cual, tiene que saber interpretar. Bien, sí, tiene razón Juan Carlos, por eso le propongo, si viene a Buenos Aires, no estamos tan lejos, estamos a tan solo, si no agarras, es un pariente cerca de Emberizo, cerca de los platos, ah, bueno, entonces sabe que no queda lejos, pero no las veo hace 30 años, y bueno, pero es una buena oportunidad, ya es momento de volver a visitarlos, sí, sí, vamos a hablar, yo iba toda la semana a Buenos Aires, pero sí que, bueno, y ahora viene, y yo lo único que le voy a poner, una sola condición, hace 30 años, desde que volví de la vicegobernación, a mi pueblo, nunca más viajé, ni siquiera a la capital, ahora, bueno, tiene que volver, la única condición que le voy a poner, es porque yo, fui embarazada, Chaco, grave problema, comí Chipá, ¿a dónde fue a otra parte? Chipá, fui a la capital, fui a resistencia, fui ahí a resistencia, comí Chipá, a lo loco, la única condición que le pongo, es que me traiga Chipá, un Chipá, pero lo tengo que traer, el Chipá, porque está el Chipá, que está en el puente, que hacen los correntinos, ah, más rica todavía, me encantó, el Chipá, tené el Chipá chiquito, sí, y tené el Chipá grande, el tipo torta, fue rico, y encima no almorcé todavía, Juan Carlos, es la única condición que le pongan, bueno, bueno, nosotros nos fuimos hermanos, con el, ahí nos estamos pidiendo, un puente nuevo, que no nos quieren hacer, le gustó la resistencia, porque es una ciudad, muy linda, muy, muy linda, es que estuve en alguna oportunidad, pero tiene que conocer el impenetrable, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas, pero el tema es que hace mucho calor, Juan Carlos, cuando sea gobernador la invita, claro, cuando sea gobernador me invita, pero, ningún problema, ningún problema la conocer, no, no hace falta que sea gobernador, ustedes me dicen que viene, y yo le voy a facilitar las cosas, me encanta, me encanta, bueno, ahora tenemos una excusa para ir a Chaco, me fascina, Juan Carlos, le agradezco muchísimo, muchísimo la comunicación, y si no viene usted, vamos a tener que ir nosotros, bueno, bueno, gracias, gracias, le damos cuando quiera, y bueno, estamos en la casa, dale, muchas gracias por la disposición, un abrazo a todos, ahí está, Juan Carlos, Basilef, Ivanov, candidato a gobernador de la provincia de Chaco.